Saliendo de Veracruz a Guadalajara 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 Vamos hacia las nubes Ya vamos alcanzando las nubes Ya vamos subiendo las nubes Gracias a Dios Es otro mundo acá arriba Es una belleza, era nomás que preciosa la nubes Ahí van sigilados las nubes Gracias a Dios Gracias a Dios ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Grandísima Veracruz! ¡Grandísima Veracruz! Creo que ya llegamos a las nubes.